Bueno, creo que es importante en primer lugar felicitar a Urcacil. 30 años de trabajo, 30 años de cooperativismo agrario, 30 años al lado de nuestros agricultores y ganaderos para conseguir esa fuerza que tiene el sector del campo en Castilla y León. Si siempre la unión hace la fuerza, en este caso creo que el ejemplo en Castilla y León viene de la mano de Urcacil, viene de la mano del cooperativismo agrario que es lo que realmente le aporta esta capacidad y esta fuerza al sector en Castilla y León. Importante lo que se ha trabajado durante estos 30 años, siempre de la mano de los responsables de Urcacil, pero quizá todavía más importante lo que podemos seguir haciendo y lo que podemos aportar trabajando conjuntamente. Estamos hablando de 30 años en el que en Castilla y León el cooperativismo ha sido el eje de la actuación. Queremos que cada vez el campo sea más fuerte, queremos que cada vez sea más competitivo y sin ninguna duda esto pasa porque haya una mayor unión de los agricultores y ganaderos en torno a las cooperativas y que cada vez nuestras cooperativas estén más dimensionadas, tengan mayor número de socios y puedan comercializar más. Eso quiere decir que obtendrán más beneficios para los agricultores y ganaderos y que podrán comprar el material que necesitan a menor coste. Por lo tanto, mayor volumen, más número de socios, más garantías y más facilidades, mejores precios para agricultores y ganaderos. Por lo tanto, mi primer mensaje es la necesidad de que Urcacil siga creciendo, de que cada vez nuestras cooperativas sean más fuertes y tengan mayor volumen y mayor capacidad de comercialización. Hemos trabajado intensamente durante estos dos años en lo que han sido nuevos sistemas de apoyo al marco cooperativo, impulsando las organizaciones de productores. Y yo tengo que agradecer que en este momento, vinculados a las plataformas de competitividad, ya se ha constituido la organización de productores de leche de vaca, algo que en plena crisis echamos en falta y gracias al esfuerzo que han hecho Urcacil y las cooperativas más grandes con ellos hoy está constituida, tiene que empezar a generar ya actividad y a marcar esa política de negociación de precios. Esa fusión tan importante en el tema del ovino vinculada al consorcio, también de la mano de Urcacil, que hace que un producto en el que Castilla y León es un referente y en el que tanto volumen de comercialización tenemos, esté concentrada también la oferta y además en un modelo que hay que poner en valor y que de hecho pondremos en valor porque precisamente vinculado a la fusión de cooperativas, les quiero comentar y lo diré ahora en la sala, la próxima semana sacaremos una línea de financiación, 430.000 euros para apoyar la fusión de cooperativas. Si queremos volumen, si queremos actividad concentrada y queremos capacidad de negociación, la administración autonómica lo tiene que apoyar. Lo comprometió el presidente Herrera el año pasado en León y la semana que viene convocaremos ya esa línea para que todos los costes de la gestión, notariales, administrativos, de unión de tecnología, de equipos informáticos, de procesos de administración, puedan ir financiados el primer año al 100% y los siguientes años en torno al 50% para poder ir adaptándose. Por lo tanto, apoyo a la fusión, apoyo también a las OPEs, apoyo a las asociaciones prioritarias para, insisto, conseguir ese objetivo fundamental y es que las cooperativas ganen en tamaño, cada vez haya mayor unión y sean más fuertes. Asociaciones prioritarias, que hoy entregaremos los primeros diplomas y hay que apoyarlas también. ¿Cómo las hemos apoyado? Pues favoreciendo que los jóvenes que se incorporan tengan hasta 10.000 euros más y se incorporan y se suman a una organización de estas características, que cuando se solicite una ayuda para la modernización hay hasta 10 puntos conceptuales más para aquellas personas que modernizan y están comercializando y están incorporados a una asociación prioritaria de estas características. Por lo tanto, varias líneas en este momento para desde la administración autonómica apoyar este mayor volumen, esta mayor capacidad de nuestras cooperativas y desde luego y de cara al futuro el trabajo no va a ser menos, sino todo lo contrario y empezaremos a trabajar gracias a que ya Empleo presentó la nueva ley del cooperativismo en ese nuevo plan del cooperativismo agrario en el que queremos conseguir mayor capacidad todavía negociadora y mayor y mejor precio para nuestros agricultores y ganaderos. Por lo tanto, mi enhorabuena por estos 30 años de actividad, mi ánimo para los siguientes 30 años y mi compromiso de seguir trabajando al lado de Urcacil y de los agricultores y ganaderos para conseguir un sector agrario cada vez más fuerte. Tienen unos datos que no me resisto a comentar y si bien es cierto que hemos trabajado mucho, el reto tiene que estar en llegar a una facturación media por cooperativa similar a la de Europa. No vamos a quedarnos cortos pidiendo. En este momento, Castilla y León, de facturación media por cooperativa, estamos en los 2 millones de euros en Europa en los 16. Ese tiene que ser nuestro reto. Si nos ponemos retos pequeños, no vamos a avanzar mucho. Por lo tanto, vamos a plantearnos retos ambiciosos. Tenemos el convencimiento de que lo podemos hacer y que con Urcacil vamos con los mejores socios para poder conseguir estos objetivos. Mi enhorabuena y mi felicitación y el apoyo desde la administración autonómica, desde todos los sectores. La línea de apoyo de parte de 2.000 euros es este año, empezaría y tendría continuidad en el tiempo. Sí, lo que se va a apoyar son las fusiones de cooperativas. Se han apoyado las organizaciones de productores, se apoya también el funcionamiento de las asociaciones prioritares o el impulso a esas asociaciones prioritarias para que cada vez tengan más socios y se continuará en esta línea de apoyos a lo largo del tiempo. Espero que más pronto que tarde no sea necesario porque ya tengamos cooperativas con el volumen suficiente. Creo que además lo importante es que todos estamos en la misma línea y todos estamos viendo como países en los que las cooperativas son más fuertes tienen mayor capacidad negociadora. No es lo mismo comprar producto para una extensión que para comprar producto para tres veces más ganaderos o para tres veces más agricultores. Cuanto más volumen se compra, mejor se negocia y más baja el precio. Si solo negocia el precio de un producto, la entidad cooperativa en lugar de cada agricultor o cada ganadero de forma independiente, también se consigue mayor fortaleza en la negociación y mejor precio para el agricultor y ganadero. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista del ahorro de costes, por ofrecer servicios, son muchos los servicios que ofrecen las cooperativas y muchos los productos, como por garantía de precio a la hora de la venta, creo que el esfuerzo que se está haciendo merece la pena y merece la pena mantenerlo en el tiempo hasta que consigamos realmente el objetivo, que es acercarnos a este tipo de datos que en otros países que son nuestros competidores ya los estamos viendo. La ley de cooperativismo que ha comentado puede ayudar a... Gracias. Gracias. Gracias.